Mi nombre es Jonathan Caicedo. Soy de Ecuador. Mi preferida palabra en el ciclismo es rodar. Me gustaría ir a China y conocernos. Me llama mucho la atención sus culturas. Mi preferida palabra en español es amigos. Vi a Tufiño, vi a las Lagunas Verdes. Es algo muy bonito. Hizo un lugar turístico en Ecuador y pues siempre practico el ciclismo por ahí porque sobre todo tiene lindos paisajes. Los fans de IEV son muy especiales. Nos motivan. Siempre están en las competencias y estamos muy agradecidos con ellos.